Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo super mega video de League of Legends Y si señor, vamos a jugar aquí con nuestra amiguita Jinx Y vamos a jugarla, si señor, en ranked Porque nosotros jugamos en ranked para que veáis que todas estas cosas pues funcionan No me he quedado un poquito atrás porque quería hacer la presentación y demás Pero es que mi equipo quiere jugar full agresivo Lo veo perfecto y digo pues venga Me he quedado atrás, están esperándome por lo menos gente, están esperándome Venga, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go No ha desbloqueado nada por si apareciera alguien y le podemos meter la W y lo ralentizamos Pero en principio, en principio, vamos a subir Q ¡Ostras! ¡Nos han hecho la envolvente! Let's go Nos han hecho la envolvente, vamos a ir juntos, hostia Master Yi, loco Ojo, vale, flaserino Flaserino, flaserino por flaserino En línea nos perjudica en lo demás, pues en regular Tienen un cork y medio Oh my god Tienen un cork y medio La verdad es que tienen una composición de equipo ellos también bastante fastidiosa ¿No? Timo le va a fastidiar al Tryndamere Aquí lo estamos ya comprobando Yo debería de ir bien Jinx es un personaje que me habéis pedido muchísimo Y digo, venga, ¿por qué no? Pues vamos a traernos a Jinx ¡Ostras! Pues se la ha cargado Vale, first block es worth it Bastante worth it Perdió creep ¡Ay, Dios mío! ¡Olo! ¡Oi va! Se me ha friseado la pantalla Un milisegundo, tío Y he perdido un montón de farm ¡Va! ¡Perfecto, tío, loco! ¡Wow, wow! Vaya inicio de game, tío He perdido un montón de minions Pero, holy moly Mi equipo está over, over Tryharding Perfecto Me parece ¡Ostras! Toma, por intentar pillarme ¡Ostras! La Kaisa, tío La Kaisa, es como dije Es mucho más duelista que Jinx Con Jinx lo que voy a intentar mantener es las distancias ¿Por qué no lo pillas? Venga, ahí, dañito para los dos Dañito para los dos Es importante Cuando estén juntos Metemos cohetillos Se comen daño a los dos Está yendo muy agresivo El... El Pyke Y le puede costar caro Porque si no le sale bien la jugada No tienen una aplicación de defensa Para... Para Kaisa Y como enganche Morgana Q Voy a poder hacerle bastante pupi, eh Bastante pupi porque le meto más que a fuego Le meto todo, eh Y ahora ya sí le he sacado farmeo Obvio Se ha llegado, eh ¡Boo! ¡Sí, señor! Sale Giga worth it Giga ultra worth it ¡Wow! Sí, señor La Morgana lo está haciendo maravilloso ¡Wow, wow, 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 wow! Esto es un arranque, gente Esto es un arranque Esto es el... Esto es el cielo, tío Esto es el puto cielo, tío Aquí todo el mundo trijardeando Estompeando Vamos, 6-1, tío Minuto 3 y medio What the fuck Perfecto Vamos a llevar doble placa, tío Me voy a traer espadón Maravilloso, tío Maravilloso, tío Esta wave hay que pusearla Porque tiene miedo a un torretero Le hemos estompeado la cara Diría que Kai'Sa no ha gastado el... El curar Pero bueno El flash que diga Me da igual ¡No! ¡No! Vámonos Let's go, tío ¡Qué bien! Muy bien ejecutado Le saco el doble de farm Y eso que estoy farmeando Bastante regular Porque estamos tradeando muchísimo Pero mi equipo va bastante bien Ya veis Los farmeo Un poquito bajos Por el tema de tanto Roam Pero... ¡Wow! Gente ¡Uh! ¡Uh! Espectacular Vamos a pillarnos un pinky Como ya sabéis Siempre visión Please Siempre Súper mega importante Más que nada Por el Lucifer Encima El Master G, tío Tiene que haber ahora Estado ahí más ajustado Que yo que sé Que el pelillo y una gamba Pero bueno Por lo demás Nicer, dicer Se ha comprado Viene bastante atrás Ahora mismo le sacamos Mucha, mucha ventaja Y han tenido suerte De que no me haya llevado Al Pyke, tío Mucha, mucha lucky, tío Porque si yo me hubiese llevado Al Pyke Y hubiese venido con dos kills Ya... ¡Buf! La partida se le hubiese puesto Bastante complicating, eh Bastante Vamos a pillar estas waves Nice 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 Y CLSS Así que ¡Oh! ¡Wow! Y lo matan al Pykerino, tío Y matan al Pykerino Pykerino Vale Tenemos la zona bien guardiada Esto pinta bien, eh Esto pinta de puta madre, tío Rula, eh Esto fluye Fluye con mi flow ¡Oh my god! Le sigo sacando 10 creep Vamos a meterle alas De atrás Se le van a meter los minions Muy abajo, tío Kaisa puede farmearlos bien Pero... Creo que puede sufrir bastante Y otra plucky, plucky Plucky, plucky Rumba más, tío Tenemos la torre casi tirada, tío Con... Minuto 6 y medio, tío ¡Ostras! ¡Ostras, my peopleies! Se acabó bastante el minion Ahí no los va a ganar No los va a poder ganar todos Fijaos Está perdiendo un montón Solo ha podido farmear Los que la metió con el... Con la Q Si no Esa tía Espérate Ahora ¡Boom! ¡Boom! Venga Toma, chispazo, chaval Chispa-hating ¡Ostras! ¡What! ¡Se ha flasheado el mascafuegos, tío! ¡Ostras! Bueno, viene Ari Viene la Terminator de Ari, tío ¡Oh, Dios! ¡Qué bien está jugando mi team, tío! ¡En serio! Están jugando fabuloso ¡Wow! ¡Wow! La revienta Es que no quería gastar nada Sinceramente ¿Para qué? ¡Boom! Perfecto, tío First... First torre, tío ¡Wow! ¡Dios! La uneada Que le estamos dando, tío De pretérito Plus cuan Perfecto ¡Mira el Pyke Recaleando nivel 4, tío! El Pyke Recaleando nivel 4, chaval Vamos a iniciar el Drake Lemao, tío Giga Destroying, tío Vale, nice, tío Nice Tengo mucho Muchísimo oro, tío No tengo todavía Para pillarme el filo entero Pero sí que me voy a poder completar bastantes piezas, tío Bastantes, bastantes piezas Tengo botas ya también Las runas, como siempre Primer comentario Fijado De la descripción Teemo top lane Va a nivel 6 Yo llevo 58 de farm Pro farmer Lo que pasa es que probablemente pierda el pro farmerito Porque la caixa sigue bot lane Está sola Le saco nivel Vamos a intentar tirar placas en medio Porque puedo sacar mucho oro así Muchísimo, muchísimo oro La Morgana va a top lane Vale Tú te has llevado las kills Yo me llevo tu farm Es así Ese es el trato Vale Corco, eh Corquito Pasiva Corquito pasiva medio no se puede venir Porque le partimos Vamos El cuello Jóete Oloh Me he llevado los minions, tío Vale No le voy a poder hacer nada No tiene ulti Ostras Se muere mi team Ojo Ojo el Trindamer Vienen detrás Creo O no LOL Llega la Ari Oh Que pena, tío Esa sí Esa kill Merecía mucho la pena Porque llevaba red, tío Oh, oh Se le ha pillado la caixa Se le ha pillado la caixa Oh my god He tirado el curar Sinceramente No sé por qué Creía que me iban a aplicar Mucho más damage Pero no ha sido así Le mao Creía que me la llevaba yo Pero no Buah Vaya stomp, tío Vaya stomp Vaya partida más Perfecta Para ver Gente que quiera aprender A jugar ranked En serio Fijaos como se está moviendo Todo el equipo Nos estamos moviendo Perfectamente Venga Hasta luego Crack Podría haberme llevado esa kill Pero prefería tirar la torre Y aún así Ha salido Y giga worth it Pensad que todavía No tengo ni un solo item Completado, tío Y mirad el daño Que ha Ostras, tío Oh Estoy muertísimo Oh Dejadme en paz Bueno 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 ¡Buejo! Se le ha llevado el Pyke Nivel 5 Perfecto Dentro de todo lo malo que podía pasar Ha pasado lo mejor Ha pasado lo mejor A mi equipo ahí Pues lo es parte A la tomas por saco A tomar por saco, gente GG Mega GG What the fuck Hemos dado una lección Ahí me hubiera esteneado un poco Sinceramente No lo voy a negar Pero por lo demás Mi última, eh Mi última, mi última, mi última Se lo va a llevar ¡Vale, Betis! Sí, señor Golazo desde la base Un chute desde el medio campo A 60 metros de la portería Y entró Corki Adiós, amigo Corki Bye bye, my friend Aquí está el Master G, tío Master G, Master G Hola, Master G No le voy a dar a Lucifer, tío No me jodas, Lucifer Por favor Está ahí Lucifer Corriendo, tío Hola, Lucy Toma Dios, 200 de daño Fijaos las rotaciones Que estamos haciendo, tío Toma Chispa Eiting Y seguimos tradeando Corri Ojo, ojo Parar dentro de Cinco minutos Tío Y más autoescalando Que sigo escalando muchísimo Y sigo pillando kills, tío Voy a 4-1 Mira, sale Dragón Infernal Vamos a movernos a por él Voy a ir a por el Fervor Para el Huracán de Runan Y Vamos Perfectos, tío Vamos, perfectos He cometido ese error y demás Pero aún así Fijaos El Shinzao, tío Está pro-farmer Porque está pillando todo el farmeo De todas las líneas Que estamos Que la Kaisa se ha quedado súper atrás Creo que no lleva la runa indicada Perfecta Para Kaisa Luminación es ahí No sé yo, gente Ostras Ostras Wow Thank you, bro No lo esperaba, eh No me esperaba que me fuese a dar el rojo, tío No pasa nada Esto se pulea easy, tío Fijaos, fijaos, fijaos Pam, pam, pam Nigga, pam, nigga Perfecto Korki puede venir Teemo está aquí Overextend Seguramente esté en una hierba Va a estar ahí 100% De los 100% Hola Que pesado con las setas, tío Que pesado con las setas, tío Wow Top lane Han matado el Tryndamere No pasa nada Vamos a intentar sacar a bot lane Prácticamente 100% No sé si Segura, segura, segura Pero que la vamos a dejar Hiper mega tocada Así, tío Boom, boom, boom Fijaos el daño que tengo Y encima tengo el rojo Nice Vamos a dejar un War En mitad de línea Podemos ir a por el Corco, eh No creo que... Eh, sí podemos llegar Eh, sí que podemos llegar Como le meta el Charm Eh... Diría que tienen visión Mmm... Chispazo Woo Woo Le vao Le vao, tío Le... Vaya Rekted, tío Vaya Rekted Vaya Rekted Oh Que pena, tío ¿Se pilla? Uf Buah Ha one-shoteado al Teemo De verdad Toma Fijaos el daño que tengo ya Oh, oh Ojo Mucho daño Triple Triple Cuadra Dame mi penta Timo Dame mi penta Kill No No me la va a dar, tío Sí No, no No, no me la va a dar, tío Fucking pussy Ah Eres un maldito, tío Maldita sea Tu estampa What the fuck What the fuck Me la ha tirado Me la ha tirado todo, tío Me la ha tirado absolutamente todo, tío Dame mi penta, tío Dame mi penta Le va a dar Le va a dar Esto es Jinx, gente Esto es Jinx, chicos Flipante Flipante, tío Insta-destroyer, tío Pa' ti no hay Ja, 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 ja Esta la subo a YouTube, loco Le vao, tío GG team GG team Lo hemos hecho Lo hemos hecho maravilloso Morgana lo ha hecho muy bien Toda la partida Y creo que Vamos No podemos perder este game Tío Bajo ningún completo Me ha dado rabia Que el tío me mate Pero Más que nada Es que tenía que hacerlo así Porque podríais pensar ¿Por qué no te has flaseado? ¿Por qué no te has echado atrás? Y demás Pero No podía hacerlo Porque empezaban a salir los demás Entonces Es posible que no consiguiese la penta Entonces me he arriesgado Lo que pasa es que me ha tenido 54 millones de años Cegado, tío Toma Toma La venganza Revenge Todavía hay más oportunidades Este chaval Ese chaval Se ha fumado un porro o algo, tío Ojo Ojo El Ja, ja, ja Oh Ojo Oh, oh Oh, oh Bueno Bueno, 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 bueno Los focusis, tío Los focusis For me Hasta luego, crack Hasta luego, crack La verdad es que Ultra well game, tío Mega giga well game Se han tirado su render Antes del minuto 20 Fijaos lo que he conseguido Así que poquito más, chicos Espero que os haya gustado Comentadme qué os parece Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Gracias